OnlyPros, un parkour acrobático muy difícil, hijo de perra, me engañó, puse esto pensando que era una carrera acrobática de coches o motos o parkour o lo que sea Pero hay que estar atentos a que es una partida a muerte Y resulta que este parkour es zapata, así que vamos a ver este parkour es zapata Este parkour es zapata, zapatealo, zapata de ala Si Bueno pues si chicos, efectivamente pensaba que este parkour era un parkour de, pues eso, no se, de, para conducir vaya, porque se llamaba parkour acrobático Y luego resulta que me he dado cuenta que era pues eso, una partida a muerte, así que vamos a ver este parkour apata Que es parkour acrobático, muy difícil, vamos a ver si nos lo pasamos y te he visto saltar cual agilucho Has dicho automático Acrobático Acronábico Acromático Anacrónico Anacrónico, acrónico Como el Star Wars Galaxy of Heroes Te recomiendo, espérate, que no saltes aún porque voy a gastar esta vida, a ver Y igual Palmas, entonces te recomiendo que esperes a que se reponga, eh Claro, me espera mañana, no te... No, te lo digo, yo que sé, si lo digo por ti A ver, si quieres estar por jugar, o sea, pero yo... ¡Yo me la voy a jugar, siempre me la voy a jugar! ¡Alojó! ¡Alojó! ¿Qué había que hacer aquí? ¡Alojó! ¿Cuánto te ha quitado? Eh, la mitad Vale, perfecto, entonces sí, no hay problema Vale, pues de momento... Ponía barco acrobático muy difícil De momento... Ah, no, por aquí me voy a quitar la otra mitad ¡Oh! ¡Adiós! ¡Qué guay, ¿no? Me he quedado temblandinado Buah, eso sí tengo que coger una vida Ah, mira, aquí hay una Me he quedado temblando de vida, tío En el siguiente... En la siguiente caída En el tubo este Teletransportador ¿Ah, sí? Digo Eh, ¿y ahora cómo subo? Por aquí Vale, por aquí Vale, eh... A ver, no tiene pinta de ser muy... ¿Pero qué se supone que hay que hacer? ¡Yo que sé! Ah, vale, creo que tengo que meterme... Vale, vale, no, espérate Hay que meterse por este autobús De aquí... Vale ¡Aquí! ¡Joder! ¿Aquí hay un autobús lleno de palés? A ver... Me quedo con la leche ¡Qué asco! Toda la leche cagada Vale, ahora... ¡Ja, ja, ja! Y ahora esto... Por aquí... ¡ALEJANDRO! Y ahora por aquí ¡ALEJANDRO! ¡Hostia, Rubén! Estoy... O sea, me queda un milímetro de vida, tío Tiene vida ahí, tiene vida ahí para coger Sí, sí, no, como que no voy a entrar a cogerla Estás que no... ¡Oh, chaval! ¡Oh! ¡Salud! ¡Salud! Vale, ahí lo llevas... ¿Qué hay que hacer ahora? Vale, esta vida mía voy a ser generoso Y te la voy a dejar a ti Porque... ¿Qué hay que hacer ahora? Pone que me llevan para allá Pero para allá... Que suba... Eh, no, no, por debajo del autobús Tienes que meterte por las puertas del autobús Ah, por aquí, vale Pues, de momento, muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que es largo Y está guay Pero lo que es en dificultad No, pero... Si todavía no hemos tenido que reaparecer ni una vez Es porque muy difícil Pero fuera de coñas está guapo, ¿eh? No, no, por eso digo Que no tiene que ver dificultad con que esté guapo Pero que... También te digo que los datos de los 15 minutos Que te pongo yo Son parkour... Que vaya tela, ¿eh? Que vaya parkour, ¿no? Sí, que no son normales O sea, a veces no son... Son putadas Bueno, algunos... Algunos... Son putadas, son putadas La gran mayoría son putadas Vale, esto por aquí... Sí, ahí está el reto Es la dificultad Muy pocos nos pasamos Algunos nos pasamos, yo creo que... Uno de cada cuatro Uno cada año bisiesto Vale, esto hay que tener cuidadito Porque que no se nos líe ¡Saltar a la caja! Creo que cada uno está más lejos, ¿verdad? Oye, qué guapo que está el parkour Vale, uf Me está dando miedito esto El final, ¿no? Sí, que final Sí, yo creo que... A ver Que aún queda un huevo ¿Te das cuenta que hay una caída? ¿Te das cuenta que hay una caída? Sí, sí, sí La acabo... Justo la acabo de ver ahora mismo, tío ¡Qué puta! ¿Eso qué es? Justo la acabo de ver Vale, uf Me da un miedo estas esquinas, tío En plan, en una de esas me caigo Vale, perfecto Te caes y la lías todo el parkour ya ¡Oh! ¡Vale! Tú, tú, tú Voy a empezar a subirlas ya Bueno, pues ten cuidadito Porque... Deje ir con cuidado Con las esquinas esas Porque a mí me han dado un miedo, tío Te lo juro Con cuidadito Tienes que ir con cuidadico Porque tienes que ir con cuidado, eh Claro Yo de momento no tengo que decir nada Pero... Nos lo estamos pasando a la first intento Cada... Buah, ya la has liado Me voy a caer Ya verás Tú ya verás Puta mierda Eres un... Bocas Vale, vamos Buah, 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 buah A ver, el parkour voy a decir Pues eso Que sí que es verdad Que está muy guay O sea, fijaos Me voy a poner aquí Para que lo veáis Voy a hacer en plan una miniatura Aprovecha, aprovecha Aquí Ahí está Voy a acercar esto Ahí está Eso estáis viendo Que es el parkour O sea, en sí el parkour Pues eso Está... Está guay Pero... Difícil no es Porque ponía parkour acrobático Muy difícil A ver, es que tú piensas Que con las cosas acrobáticas Hacer un parkour Acá he puesto parkour acrobático Muy guapo Muy guapo Sí, porque eso es verdad Y colorido Y colorines Yo aquí, chavales Ya sabéis que decimos las cosas A la cara Si Flow es feo, es feo Ya está, se dice y punto O sea, o sea Y punto, pelota Aquí no tengo los pelos en la lengua No vamos a decir algo que no es No sabe por qué Pero lo consigue No vamos a decir algo que no es Vale, no vamos a engañar Pa' títulos ni hostias O sea, el parkour Muy difícil no es Porque nos lo estamos pasando a primera Pero guapo Pues sí que está Porque es colorido Tal Tiene muchos elementos Lo de las rampas Eso sí que es verdad Que ahí Me ha dado miedo ¿Eh? Provenido de vida Su fama para llegar ¿Qué? No, no, pero eso sí que Sin dudas Pero sí que es verdad Sí que es verdad Que lo de las rampas Sí que es algo que Da miedo Porque te pones al borde Y se te puede caer Ahí A mí también me ha pasado Me ha dado algo que otro Esquíñito Por eso Ese punto sí que es El más chunguio Podríamos decir Pero quitando eso ¡Qué punto está creado Por Satanás de laverno! Oye, y mira esto ¡Qué guapo! No puedo verlo ¡Qué guapo! ¡Uy! Mira, ve lo que te digo Por eso digo Que aunque no sea difícil Pero está guapo Porque ha metido elementos nuevos Ha metido Mira, ahora lo verás Sí, sí, si estás aquí detrás mía Mira, te voy a esperar Para que lo veas Estoy muy concentrado En este tos De carrera No puedo hablar de otra manera Solamente puedo hablar así Porque si no Me voy a desconcentrar Y eso no lo quiere nadie Bueno, ya sí que lo quiere Se cae ¿Te das cuenta Que si nos caemos Repetir todo esto Va a ser una puta locura? Ya, es Cuando nos caigamos Digo, porque nos vamos a caer Vale Ahí está, ahí está Vale, ahora vete por tu lado izquierdo Por tu izquierda ¡Es una ascensor! Sí, ahí está Es lo que te digo Está súper guapo Sí, tío Esto está muy guapo A ver ¡Wow! ¡Hola, señor! Ahí está ¡Míralo! Pues eso te digo ¿Ves? Ese elemento no lo habíamos encontrado nunca Nunca jamás Vale Y aquí otra mierda de estas, tío Hostias Aquí es donde te caes Vale, este es fácil Más que nada Porque está en la meta aquí ya Sí Este es fácil La cosa está Lo que hay que tirar Rubén Hay que tirarse en paracaídas Por el tubo, tío Hostia Pues el paracaídas Sabes que igual Se va a dar Ahí está la gracia Vale ¿Cuál habrá que tirarse en picado Y abrirlo al final? Uff ¿Qué técnica vas a usar tú? La de abrirlo al final o al principio Buah Pues al final, ¿no? Sí, porque como te lo haces al principio Estás jodido ya Bueno, a ver Vamos a decirlo, ¿vale? A partir de aquí Parkour completado Si nos matamos ya no lo hemos pasado Vale Nos hemos pasado el parkour A la primera, chicos Voy a ponerme aquí A ver si... También llevamos horas de parkour encima Yo creo que aquí Hombre, también Yo creo que aquí hay una miniatura Quizá mejor que la anterior No sé yo qué decir Vamos a ponernos así Diego ¿Dónde Diego? Diego, Diego Ahí, besitos italianos Así es como dan besos a los italianos Vale, vamos para allá Vale Voy a dejarme la cámara Ahí está Y... ¿Me la juego yo primero? Venga, va ¿O te la juegas tú y me dices lo que ella? ¿Me la juego yo o te la juegas tú? Venga, voy yo Venga, vale Te estoy viendo caer por él ¡Hostia puta! ¡Qué guapo está eso! ¡Ya quiero probar! Ábrelo al final, que se puede Ahí te puede sobrar Vale, vale, vale ¡Guau, chaval! ¡Qué guapo está eso! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo sabría? Con la X, ¿no? Sí, sí, sí Vale ¿Con la X, no? Ya ves cuando nos da video hostias ¡Lol! ¡Gracias, cerona! Esperate, 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 esperate ¡Que me caigo por...! ¡No! ¡No puede ser! Espera, espera, que voy a recogerte con un Hydra Espera, espera, que creo que puedo llegar Puedo llegar, puedo llegar ¡Llegan, llegan, 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 llegan! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera, que voy a recogerte, tío! ¡Espera, esperate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cojones has hecho, tío! ¡Es que lo he abierto estando del revés, tío! ¡Estando pa... mirando pa' afuera! ¡Te has matao, no me jodas! ¡Sí! Espera, espera, voy a... ¡Lol! Empieza que... ¡Buah! Aquí en verdad tienes espacio para aparcar el Hydra, ¿eh? De sobra Esto es una plataforma to' grande ¡Buen polécto! ¡Hostia, chaval! ¿Dónde estás a todo esto? Espera, que estoy cayéndome otra vez ¡Qué puta liada, tío! Al puto final, al puto final he aparecido... Eh... O sea, cuando estaba cayendo me he dado la vuelta Porque me estaba cayendo contra el tubo Y... Y lo he abierto estando prácticamente al borde de la carretera Y claro, como ya sabes que siempre te echa pa'lante cuando se te abre Sí, sí Pues no me ha dado tiempo a dar la vuelta y todo eso, tío ¡Ja, ja! Y te has comido Yo me digo, se come el muro, se come el muro, pero no Hola, Rubenillo ¿Dónde estás, tío? Y aquí, en la plataforma, pa' recogerte No te veo ¿Pero qué plataforma? ¡Atrás tuya! No te veo, eh ¡Ah, coño, aquí! ¡Ah, un Hydra! Haber pillado un buzzard, cabrón, más fácil Ya, también, ¿verdad? Pero es que no te podías subir, recuerda a lo que somos enemigos ¡Ay, es verdad! Tengo que venir con Hydra necesariamente Tienes razón, tienes razón ¡Landing! ¡Uy, mierda! ¡Pero, pero, ahhh! ¿Dónde estás? ¡He dicho que es landing, tío! Vale, hay que ir con mucho cuidado, eh Vale, va Pero te voy a dejar en el tubo rojo ¿No te pienses que te lo... Sí, sí, no, no, no Claro, claro, quiero repetir eso Eso te lo tienes que pasar por cojones Voy muy despacio, eh Tenemos tiempo de sobra muy despacio Va bien, va bien la cosa ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Para! ¿Qué ha pasado? ¿Le ha atado el turbo o algo? ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? ¡Espera! ¡A ti, no se levanta el retrasado! ¡Venga, va! ¡Corre que explota! ¡No! ¡Pero qué está pasando! Tío, ¿qué coño estás haciendo, tío? Vale Manténlo en sigilo Ya, eso hago Es que, tío, no puedo ir más lento Buah, como me caiga aquí Bueno, mientras no se juega el avión Vamos bien, no pasa nada Puedo recoprirte más veces Buah, eso sí Hay una miniatura aquí ¡Pues venga, dale, caña! ¡Venga! ¡Ay, fuera de los besos! Ahí está Vale, vale, vale De momento no me estoy cayendo O sea, es que voy súper lento Molaría tumbarse y agarrarse o algo, ¿sabes? En plan Sí, no A lo James Bond Que metía ese gesto Porque para caídas no lo llevas encima, ¿no? Se supone que no Solo te dan uno y ya lo gasta Yo iba a decir Para dejarte justo encima del tubo Y que te tienes en el tubo No, no llevo ¡Ay, ay, ay! He visto girarse mucho eso, eh Voy mega lento Porque no se quega Fíjate en las alas Como se mueven las alas Fíjate en la puta velocidad, tío Fíjate en la puta velocidad Escúchame, tú no te puedes quejar Estás surfeando a los santos Va a ser en plan a uno por hora, tío O sea, veo el horizonte Y no avanza el avión Tú sabes el control que tengo hecho ¿Estás seguro de que estamos avanzando? Porque no voy a avanzar nada ¡Sí, nena! Madre mía, tú Vamos muy lentos Pero sí, vamos muy seguros De hecho, tenemos tiempo, ¿no? Y ahora sí le diría el triángulo ¿Qué pasaría? Pues nada, que seguramente Mientras me robas el avión Nos mataríamos los dos Porque yo me caería Y tú te caerías Porque se caería el avión Vale, vale, vale Te voy a autorizar, no saltes Te voy a autorizar No hace falta, eh Puedes saltar No me mato No, que te haces pupita Y ya la necesitas luego Rending ¡Ah! ¡Espera ese, güey! Que me da con las alas Se te lia, se te lia Madre mía, tenés que jalar de piloto, eh ¡Madre mía, Waldo! ¡Increíble! ¡Soy el mejor piloto de este pseudo de borde! Increíble, Waldo Has hecho un gran trabajo, Waldo Todos te recordaremos ¡Adiós! Espera, te voy a quedar aquí Porque sé que te va a hacer falta ¡Turururu! Que me mato, que me mato Contra el tubo, que me mato Contra el tubo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡Y hasta aquí, chavales! ¡El parque unacrobático! ¡Número uno! ¿Qué coño parque unacrobático? Tú te vienes otra vez, ven aquí ¡Ja, ja, ja! Pues da la tiempo Mira que has tardado la vida en llegar ¡Da tiempo! He girado muy lento ¡Ale, hop! Ven aquí, ven aquí Espera, tío ¿Te crees que es fácil manejar esto o qué pasa? Tío, qué fuerte me parece Tienes tan tonto, tío Contra el puto fucking tubo Bueno, mira el lado bueno No te has tenido que hacer el parque unacrobático Para volver a cagarla Ahí estamos Vale, perfecto Vale, vale Es a buena velocidad, es a buena velocidad ¡No! No era buena velocidad Vale, para, para, para Para, no se levanta, no se levanta No se levanta No se está levantando, tío ¿Por qué estás cayendo? Estamos cayendo Claro, claro Para que se recupere Vale, ya está Vale No lo sabías tú, ¿eh? Cacho de trozo de culo No, la verdad es que no pasó Mis horas libres pilotando hidras Ay Fuck Estoy al límite Estoy al límite Estoy al límite Estoy al límite ¡No! ¡No! ¡Yo bajaré por ti! ¡Oh! ¡Calla, calla! ¡Que tengo el paracaídas! ¡Que tengo el paracaídas! ¡Puedo tirarme de aquí! ¡Yo bajaré por ti! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Este día paracaídas ha abierto! Podría haber caído ¿Tendré otro paracaídas? Espérate A lo mejor tengo otro ¿Por qué tenía ese? No lo sé No, no tengo paracaídas Fuck ¿Y por qué antes sí que tenía? He pasado a dos Y he atropellado 500 Hijo de puta A ver si tengo yo ¡Yo de que tengo! Sí, porque tú estabas pilotando el hidra Te dan uno por pilotar Escucha, escucha Pues subo Subo con el hidra Te subes, te bajas Y te tiras el paracaídas Es que yo no entiendo ¿Por qué no...? ¿Me estás escuchando? Que no da tiempo Mira, voy con el hidra en un momento Buah, hay un minuto, eh Sí, pero da igual Yo voy a toda, hostia Te subes en hidra Te bajas el hidra Y te tiras en paracaídas Es una opción Pero no me vuelvas a atropellar Hijo de puta No, no, es que lo he visto demasiado épico Hostia, qué cabrón, tío Escúchame, pero ¿Ha quedado guapo o no ha quedado guapo? Joder, pero no veas, eh Ahora digo Vale, tengo paracaídas Estoy llegando a Plunge Es que a ver No te veis Y de repente he visto paracaídas Y digo Se la voy a hacer Vale, te estoy viendo con el buzzard Sí, es que ahora total Ahí estamos En llegar tarda 6 segundos Es falta que esto llegue en 10 O en 20 Perdón, dicho Bueno, me da tiempo ni de broma Si me lo has dicho a un minuto Y quedan 20 segundos Vamos, sube El problema es el puto avión Que no sube Estás que llegas Tendría que haber escrito Lidra, tío Pero si no ibas a llegar igual Tengo que tirarme tal Tirarte son 6 segundos ¿Pero qué tiras esto? De 6 segundos con lo cual ¡TUEN ME TIRO! A ver si te atropello con las aspas ¡TURU! 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 ¡Mierda! Y ahí está ¿Y por qué he perdido? No es justo Porque te he matado yo con el avión ¡Eso es injusticia! Pero bueno Como estoy viendo chicos Parkour acrobático Pero no era acrobático Era... Bueno, eh Pero dilo todo Completado Lo hemos completado Completado Exactamente Era parkour de andar Pero sí Parkour Pasado a la primera Además A la primera Los dos Lo único bueno Que había fallado el tubito Pero bueno Pero parkour completado A la primera chicos No, en realidad Lo que te ha fallado Ha sido el paracaídas Que no se ha habido También Muchas gracias Michael Muy guapo el parkour Se agradece Ya sabes Si quieres hacer más Hazlo por ahí Y nada más chicos Espero que os haya molado La... Carriete voy a decir El parkourcito Como siempre Si os ha molado Reventad el botón de like Y nos vemos En el próximo vídeo De amigos a hostias Adiós Aunque no está amigo De hostias Pero que adiós ¡Diego! ¡Diego!